Bienvenido a la Guía de Instalación del Triturador de Desperdicios de Comida Insinkurator. Encontrará valiosa información de seguridad sobre la instalación en el Manual de Instalación, Cuidado y Uso del Triturador Insinkurator. Asegúrese de leer y comprender las instrucciones antes de proceder con la instalación. Primero, aprenderá cómo instalar el triturador en su cocina actual y, por último, le mostraremos los pasos adicionales necesarios para reemplazar un triturador anterior. Necesitará las siguientes herramientas. Destornillador, llave para cañería, martillo, sierra para metales y pinzas. El primer paso es desconectar el sifón y el tubo de extensión horizontal del tubo de extensión vertical. A continuación, retire el conjunto de filtro. Es posible que deba limpiar el tubo de drenaje horizontal que desemboca en el tubo de desperdicios principal para eliminar toda obstrucción que pueda existir. Ahora está listo para la instalación propiamente dicha. Primero, utilice la llave pequeña para desconectar el anillo de montaje superior de la unidad de trituración principal. Separe las piezas del conjunto de montaje y afloje los tornillos del conjunto de montaje hasta que queden nivelados con el anillo de montaje. Ahora podrá retirar el conjunto de montaje fácilmente al extraer el anillo de cierre. Tras eliminar los residuos de masilla o la tapa del drenaje del fregadero, coloque la arandela de goma en la brida del fregadero y presiónela firmemente en su lugar para sellar herméticamente la tubería. Para conectar el conjunto de montaje superior, deslice la arandela de goma hacia arriba sobre la manga de la brida del fregadero. Mientras sostiene la arandela de goma y el anillo de soporte con una mano, coloque el anillo de montaje con los tres tornillos en la manga del fregadero. Después, deslice el anillo de cierre sobre la manga hasta que quede asegurado en su lugar. Por último, ajuste los tres tornillos de montaje para que el conjunto de montaje quede asentado de manera firme y pareja contra el fregadero. Es posible que, para instalar el fuelle del botón pulsador del interruptor de aire, deba consultar a un especialista antes de perforar cuidadosamente un orificio de 32 milímetros en la ubicación más cómoda de la mesa. A continuación, introduzca un extremo del tubo de PVC en el canal del fuelle del botón pulsador y pase el otro extremo a través del orificio de la mesa y luego a través de la tuerca y arandela por debajo de la mesa. Coloque el fuelle del botón pulsador en el orificio y ajuste la tuerca y la arandela por debajo de la mesa con la mano hasta que queden firmes. Para conectar el botón al triturador de desperdicios, simplemente introduzca el extremo restante del tubo de aire en el canal del interruptor de aire que se encuentra en la parte inferior del triturador. Si cuenta con un lavavajillas, tal vez desee conectarlo al triturador. Ahora conecte el triturador al conjunto de montaje. Levante el triturador y colóquelo en posición. Alínea las tres lengüetas de montaje con los tornillos del conjunto de montaje del fregadero y gírelo hacia la derecha hasta que las lengüetas estén encajadas. Todos los modelos Evolution de la gama de Ensign Curator cuentan con la tecnología Tailpipe Mount antivibración, por lo que deberá usar la abrazadera de resorte y el tubo de drenaje proporcionados. Conecte el tubo de codo o el tubo recto, si se encuentra en Australia, al acoplador de descarga del triturador. Fíjelo con la abrazadera de resorte de la manguera. Si no utiliza el tubo de drenaje y la abrazadera de resorte proporcionados, la garantía no tendrá validez. Gire el triturador hasta que quede alineado con el sifón de drenaje y ajuste la tuerca deslizante del sifón para completar la conexión. Realice la conexión con el lavavajillas y fije el triturador en su lugar. Ahora pasemos a las conexiones eléctricas. Si ya hay un tomacorriente con conexión eléctrica tierra debajo del fregadero, simplemente enchufe el triturador de desperdicios en él y enciéndalo. De lo contrario, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado. Inserte el deflector del fregadero en la abertura del fregadero. Por último, verifique que no haya fugas. Para ello, coloque el tapón proporcionado en el fregadero y llénelo de agua. Retire el tapón e inspeccione todas las conexiones de plomería para detectar fugas. Eso es todo lo que necesita hacer para instalar el triturador de desperdicios de comida. Si tiene preguntas técnicas o problemas de instalación, llame a nuestra línea de servicio al cliente. Todos los números se encuentran disponibles en el cuadernillo listado de agencias de servicio. El procedimiento para reemplazar un triturador anterior es el mismo, salvo por los siguientes primeros pasos adicionales. Nuevamente, es de vital importancia que lea y comprenda las instrucciones del manual de instalación, cuidado y uso del triturador Inksinkerator. Desconecte el triturador anterior del suministro eléctrico. Utilice una llave para cañería o un par de bloqueos de canal para desconectar la línea de drenaje del tubo de descarga del triturador, ubicado aquí. Lo más probable es que el montaje del triturador anterior sea igual al nuevo. En este caso, simplemente desconecte el triturador mediante la llave pequeña proporcionada. Si el triturador anterior tiene un montaje diferente, utilice las pinzas o la llave regulable para retirar las tuercas del anillo de montaje y desmontar el interruptor de aire. De aquí en adelante, el procedimiento de instalación es igual al que se mostró anteriormente en este video.